Música Bueno amigos, estamos en Coñate, en Tepuzcoa Más concretamente estamos en el Santuario de Aranza Azul, final incluso de alguna etapa de la Vuelta Ciclista del País Vasco Y nada, hemos estado con Márkel, nos ha contado sus historias, sus vivencias, su calendario Por lo tanto, os invito a todos a verlo en ciclismo azul